Y estas son imágenes en vivo de la parte de fuera de este que es el Rubén Rodríguez, me refiero al Coliseo en Bayambón, Puerto Rico. Sigue llegando la gente para llenar en su totalidad este feudo, este temblor del boxeo. Y es que hay boxeo del bueno esta noche. Mire usted, de a poco se está llenando. Arrancamos con la primer pelea de la noche. Empieza Super Pluma, 8 kilos, 8 vueltas, 8 saltos. No vueltos campeón, 8 vueltas entre Jason Sosa y Jerry Belmonte. Así es de que aquí tenemos a este que es Jerry Belmonte, lo recordamos como extranjiente mundial. Un gran peleador que ya luchó, boxeó y peleó contra Marla Panterita Figueroa. Quiere revancha por cierto. Y este muchacho es Jason Sosa que busca su victoria de manera consecutiva, número 12, por la vía del cloroformo. Tiene ponche en las manos, tiene dinamita. Así es de que todo listo y nos vamos directamente con nuestro querido Lube Contreras. Desde el Coliseo Rubén Rodríguez. Bayamón, Puerto Rico. Bob Arum's Top Rank Incorporated, junto con Diamante Promotions. Pelt's Boxing Promotions. La cerveza Tecate con carácter. Univisión Deportes presenta Solo Boxeo Tecate. Este es el duelo con estelar de esta noche, pactado a 8 vueltas en la categoría Peso Super Pluma. Los tres jueces son Luis Ruiz, Nelson Vázquez y Gerardo Martínez. La referí, Melba Santo. Presentando en la esquina azul. Vestido de azul, con vivos rojos y blancos. Su peso oficial, 131 libras. Y en 26 combates a nivel profesional. Mantiene un récord de 19 victorias. Con 7 derrotas y 5 de sus victorias por la vía del knockout. De Corpus Christi, Texas. Puro Corpitos. Jerry, Corpus Christi, Ken Belmonte. Tu contraño en la esquina roja. Vestido del tricolor morigua, rojo, azul y blanco. Tu peso oficial, 130 libras. En 20 combates a nivel profesional. Mantiene un récord de 16 victorias. Con solo una derrota, 3 empates y 12 de sus victorias por la vía del cloroformo. De Ken de New Jersey, Jason Canito Sosa. Obedezcan los comandos en todo momento que yo les dé. Choque en guantes, éxito. Dios los bendiga. Vámonos al frente a frente. Tenemos que Sosa es un año mayor. Una libra más en el peso para Belmontes. Cuatro pulgadas más en la estatura también para Belmontes. Así como una pulgada más en el alcance también para Belmontes. Ahí estaba el frente a frente. El cara a cara. Festo Fest. En la magnífica voz de Israel Magnífico Vázquez. Mi compadre, mi compañero. La verdad que un brother de antología de Rechupete. Escuchamos el campanazo. Y doña Belma Santos dice, es tiempo de voz. Vámonos pues. Y vamos a mostrarle el short azul más oscuro, por decirlo de alguna manera. Es de este muchacho, Jerry Belmontes. Los colores son prácticamente iguales, inclusive las botas. ¿Sabe qué es la diferencia? Los guantes blancos de Jason Sosa del Canito. Uno nacido en New Jersey, el otro en Corbus Christy. Los dos en guardia diestra. Y buscando la oportunidad de instalarse en las altas esferas. Nada más y nada menos que de la división de los Super Pluma. Vienen de distintas realidades. Y ya lo estaremos analizando, amigos de Solo 2. Una pelea, una pelea que sin duda llama muchísimo la atención. Mire usted, promedio de asaltos peleados de estos muchachones. Sosa, 20 combates, 75 rounds que nos arroja. Un promedio de 3.7 rounds por pelea. Mientras que Belmontes, me refiero a Jerry, 26 combates. 166 rounds con un promedio de 6.3 de rounds por pelea. Impresionante. 166 rounds, uno y 75 el otro. Sí, es una ventaja muy buena para ambos. Sabemos que los dos tienen poder de puños. Los deben de sacar a notar. Una gran experiencia. Y eso se tiene que notar también muy bien en esta pelea. Haciendo contigo, mi querido, magnífico, allá va Jason Sosa. Le dicen de cariño el canito. Hace 27 primaveras, nací en New Jersey, de padres boricuas, para ser precisos, de Yabucoa. Del otro lado, de Corpus Christi, que es un muchacho nacido hace 26 años. Por supuesto, en Corpus Christi. Y allá está el derechazo. Sin embargo, inmediatamente la respuesta del boricua. Nací de New Jersey, pero le mete al mojando y gasta chavitos en vez de dólares. Sí, sabemos que las raíces siempre las tiene en el corazón, en la sangre este muchacho, Jason Sosa. Que tiene una muy buena guardia, ya lo decíamos. Es un peleador bastante pasivo. Pero cuando ve la oportunidad, se va al ataque de una forma explosiva. Sin embargo, sabemos que la experiencia mundialista que tiene este Jerry Belmontes puede ser un factor que puede encontrar muy bien en contragolpe. Sosido contigo, allá buscaba el derechazo este, que es Jerry Belmontes. Sin embargo, la respuesta inmediata. De manera expedita, pues, el derechazo también de Sosa del Canito. ¿De dónde saldrán más cueritos? ¿De la correa del Canito o la del de Corpus Christi? Que un hombre que ya retó por título mundial. Amar la banderita. ¡Gol! ¡Vaya derechazo limpio pulcro inmaculado! ¡Cuatro! ¡Explota la banderita! ¡Vename! ¡Me parece que está bloqueado prácticamente Jerry Belmontes! ¡Allá Melma Santos detiene el combate! ¡Y ha sido impresionante! ¡No! 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 ¡Impresionante Israel Magnífico Vázquez! El derechazo y perdón que sea tan reiterativo, este fue limpio pulcro inmaculado. Ciertamente un golpe limpio pulcro inmaculado, como ya lo mencionas, el que recibió ese Jerry Belmontes con la guardia baja, haciendo mofa de un golpe anterior que no le causó mucho daño, pero bueno, eso lo aprovechó muy bien ese Jason Sosa, que sabiendo de su gran poder de puños, lo aprovechó lanzando esa mano izquierda en forma de volado, que aterrizó plenamente a la mandíbula de Jerry Belmontes, que cayó desvallecido. Este muchacho, Jason Sosa, mejor conocido como el canito, debutó con 21 añitos nada más y nocao, ante Jonathan Ocasio. Este Bújil, por cierto, nunca ganó un combate. Mantuvo el invicto en cuatro combates, tres victorias, un empate y un nocao. Pierde el invicto por nocao ante Trashen Williams el 20 de septiembre de 2010, pero mire usted, después del tropiezo de Sosa, no ha perdido nunca más, lleva 15 peleas, 13 victorias, 12 empates, pero ¿sabe qué? 11 nocaos en las últimas peleas, Israel. Sí, una nota bastante buena que hay que mencionar a toda la gente que nos está sintonizando. La verdad, una pelea donde yo creo que Jerry Belmontes se confió y es donde apagó prácticamente todas las consecuencias. Ahí vemos la repetición exactamente del golpe que les mencionaba abriendo la guardia totalmente frente a un oponente que pega bastante duro como los Jason Sosa y ahí prácticamente ese golpe de mano izquierda que lo manda la lona fulminado. Ahora, magnífico, es difícil para mí definir. Tú le das más importancia o validez a la izquierda. Yo me quedo con la derecha, qué difícil, ¿eh? Saludos a la familia de Cante. Gracias por el apoyo. Saludos, Lupe Contreras, para escuchar ya en breve, por supuesto, a la decisión oficial de este combate. Así es de que nos vamos con nuestro querido Lupe Contreras. Damas y caballeros, la referí Melba Santos para la contienda con un tiempo oficial de dos minutos treinta y nueve segundos del primer asalto. El vencedor por knockout, Jason Canito Sosa. Y ahí está, Jason Sosa, ganador por knockout. Mire usted, 17-1-3, el nuevo récord. Las últimas doce peleas las ha ganado por la vía del clonoformo. Estaremos yendo a una pequeñísima pausa, pero ¿sabe qué? Nos vamos a subir al cuadrilátero a platicar con Jason Sosa, el canito, para, por supuesto, tomar sus impresiones. Aquí el momento del knockout, izquierda, derecha, fulminante. Un knockout, insisto, limpio, pulcro, inmaculado. Vamos a una pausa y regresamos con Jason Sosa desde el cuadrilátero. Y bien, señores, señores, estamos de regreso en solo boxeo, Tecate. Vaya impresionante knockout del canito, Jason Sosa. Como decimos, un knockout limpio, pulcro, inmaculado. ¿Fue la derecha o fue la izquierda, Jason? La derecha, fue la derecha. Fue la derecha. Sí. Lo platicamos con mi querido Israel Magnífico Vázquez. Habías pegado en primera instancia con la izquierda, sin embargo, rematas con la derecha. Un contrincante muy complicado, sin embargo, lo acabas muy rápido. Sí, él es inteligente. Yo sabía que esta pelea no iba a ser fácil. Yo vine aquí preparado para lo que él me iba a traer. Y estoy orgulloso. Estoy bien. ¿Qué le puedes decir a toda esta bella gente que se ha dado cita en este Coliseo, Rubén Rodríguez, en el Meritito Corazón de Bayamón? Pues primero que nada, le quiero dar las gracias a Dios por todo que ha hecho por mi vida. A mi equipo, le quiero dar las gracias a mi gente de Puerto Rico, los amo, los quiero, que sigan apoyándome, porque aquí tienen otro campeón. Y le quiero decir, te amo, mami, te quiero. Bendición a todo el mundo y que Dios me lo bendiga. Vamos a recordar un poco lo que sucedió en tu combate. La verdad que sabíamos de lo complicado que es Jerry Belmontes. Sin duda un peleador que ha tenido oportunidad de titular con Omar La Penterita Figueroa. Descríbenos, platícanos cómo fue el momento del knockout, Canito. Bueno, pues como mi entrenador dijo, inteligente, cogí los golpes y yo vi que lo molesté un poquito con el gancho y le tiré con la derecha. ¿Te imaginabas por algún momento acabar la pelea tan rápido o la estrategia había sido prepararse a lo largo? Porque no era cualquier rival que tenías esta noche enfrente. No, yo sé que era bueno, no, no creía que, pero mi entrenador me treinaba para eso, para que viniera aquí y a noquear. ¿Qué sigue después de esta gran victoria para Jason, el Canito Sosa? Porque seguramente para muchos no hueles, ya pestas a campeonato del mundo. Estoy ready, estoy ready, quiero ser campeón del mundo. Y el trabajo de Tarrant, le quiero decir las gracias a Tarrant por todo lo que ha hecho por mí, a Russell Pell Promotion, a Diamante Promotion por traerme para atrás para la isla más bonita del mundo. Y estoy listo. Pues ahí está, toda la gente aquí en Bayamonte aplaude y la verdad que excelente combate. Muchas felicidades. Así es de que aquí está Jason Sosa, levanta la mano por una oportunidad titular. Nosotros vamos a una pequeñísima pausa y estaremos regresando de este bellísimo poliseo Rubén Rodríguez en Bayamón, Puerto Rico. No se mueva ni un ápice de su asiento porque estaremos regresando a continuación. Jan Rivera, el invicto por cierto, enfrentando a José Román. Esto es el Super Gallo, cuatro giros, cuatro vueltas, cuatro asaltos. Regresamos con más de Solo Boxeo, Tecate. ¡Gracias!